1, 2, 3 Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame, inspirame Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame, inspirame ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar ¿Cómo debo de actuar? Lo que debo de hacer Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Viene las almas Y mi santificación Buenos días a todos Feliz y bendecido Miércoles, José Fino Miércoles, un día lleno de gracia y de bendición Es el día de rendirle culto y veneración a nuestro Padre Espiritual San José Hoy es un día súper especial donde él nos invita a su carpintería Para que todos como comunidad Hagamos esa tarea de santificar nuestros corazones Y de permitirle a él Que profundice y que fortalezca Que nos haga crecer en nuestra vida interior Ya que él es el patrono de la vida interior Él nos ayuda en esa relación con el Señor Vamos a dar inicio a nuestro día número 22 De nuestra consagración Y vamos a entonces hacer un poquito de memoria De lo que San José ayer nos decía Para entonces comenzar Con el rezo del Rosario a San José Para adentrar en esos misterios De su vida privada Y acompañarlo en sus siete dolores y siete gozos Esos que él vivió junto a la Sagrada Familia de Nazaret Ayer nos dijo San José Hijo, cada vez que vienes a mi carpintería Tu corazón es renovado y tu pensamiento transformado Cuánto he deseado que entregues tu vida a Jesús Que te consagres a su sagrado corazón Para que recibas muchas bendiciones Y lluevan sobre ti pétalos de rosa Que simbolizan todas las gracias que el Señor concede A quien se ha dejado seducir por él Debes amar exageradamente a Jesús Sin importar dar tu vida por la salvación de las almas No temas amar a la Virgen María No la podrás amar más que a mi divino Hijo Amén También nos dijo Suéltate de tu pasado No sufres más por tus errores y caídas Te ha llegado la hora de levantarte con dignidad Porque Dios te ha perdonado Recuerden los propósitos que hemos tenido Durante este camino de consagración Uno ha sido Acompañar más al Señor en el Sagrario Ir y dedicar más tiempo a la adoración eucarística Y también nos ha invitado mucho San José A que hagamos una buena confesión El sacramento de la reconciliación Es la lavandería del alma Para poder ser limpios de corazón Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Vamos a invitar al Padre Carlos Entonces para Y a José Nuestro día de consagración Bienvenidos a todos Pasar aquí Hola Padre ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va todo? Bien Padre y usted ¿Cómo van? También gracias a Dios Ya terminamos de grabar el video Ya quedó bien bonito Vamos a editarlo Para ponerlo pronto El 16 Yo creo que va a estar en manos ya De todos los devotos de San José Y para la gente que le gusta Así que vamos Qué bello Padre Qué alegría Ya le pasé la invitación Al Al cantautor Aquí está Hola José Buenos días Buenos días Bueno Dale gracias a Dios Tenemos un miércoles más Para crecer En la pequeñez En la pequeñez Dios quiere que nos Nos anonademos cada vez más Ante su presencia Ante tanta majestad Tanta grandeza Ante tan Ante su creación Y para eso también es la Devoción a San José Poder crecer en humildad Humildad en relación con nuestras vidas Con lo que somos Tenemos y hacemos Para aprender el arte De ser pequeños De ser felices De ser simples Vamos a santiguarnos Ponernos en manos De la Santísima Virgen María Nuestra Madre Ponernos en manos De los ángeles Y de los santos Para honrar Al carpintero Al varón justo y prudente Honrando sus siete dolores Y sus siete gozos En el itinerario De esta consagración Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén San José Varón prudente Y justo Une tu oración A la nuestra San José Varón prudente Y justo Ora por nosotros San José Varón prudente Y justo Intercede Por nosotros Amén Contemplemos Estos misterios santos Vamos a colocar Nuestros corazones También hoy Heridos Como hay una indulgencia Especial Por nuestras oraciones A San José Vamos a ofrecerlas Por el descanso eterno De las benditas almas Del purgatorio Después Durante el día Les voy a invitar A que recemos Por el Papa La Iglesia Y las intenciones Para conceder Esta indulgencia Y si nos podemos Confesar Y comulgar También ofrecer Para reclamar Esta indulgencia Para nuestros familiares Y amigos difuntos En el primer misterio Del Rosario San José Contemplamos El anuncio Del ángel De que lo conseguido En María Es obra Del Espíritu Santo Vamos con la misma Dinámica San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón Para que en él Solo reine Jesús Como reino En tu santo corazón San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón Para que en él Solo reine Jesús Como reino En tu santo corazón San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón Para que en él Solo reine Jesús Como reino En tu santo corazón San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. En el segundo misterio contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento de Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renda en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renda en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Contemplamos en el sexto misterio el regreso de la Sagrada Familia Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio. Contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. En el octavo y último misterio contemplamos la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José, María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, patrón de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrón de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrón de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José por nuestras intenciones y necesidades. Vamos en la misma dinámica. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Custodio del Redentor. Ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Servidor de Cristo. Ruega por nosotros. Ministro de Salud. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Casticísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de trabajadores. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Sostén de las familias. Ruega por nosotros. Apoyen las dificultades. Ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los exiliados. Ruega por nosotros. Patrón de los afligidos. Ruega por nosotros. Patrón de los pobres. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombrá administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Oremos, oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Día 22. Gran gozo y consuelo sentía cuando tomaba en mis brazos al niño Jesús para alivio de mis trabajos y cansancio. Hijo, cuánto me agrada tu compañía. La carpintería la he arreglado para ti. La he embellecido con algunos lirios blancos y perfumados. Sabía que no me dejarías esperándote porque tu corazón vibra de amor por mí. Por eso, has tomado la decisión de consagrarte al humilde carpintero de Nazaret e imitar mis virtudes. Añoras alcanzar el cielo, unirte a la adoración y alabanza de los santos ángeles. Sientes la necesidad de propagar la devoción josefina en todas las partes del mundo. Y por este acto de amor, suplicaré a Jesús que te bendiga, que rebose tu corazón con sus divinas gracias. Que deje una huella imborrable en ti. Has de saber que, como patrono de la vida interior, elevaré tu alma a los niveles más altos de la santidad. Pero, si te dispones, si eres receptivo a mis consejos, si eres dócil y te dejas conducir por los caminos de la perfección. Gran gozo y consuelo sentía cuando tomaba en mis brazos al niño Jesús para alivio de mis trabajos y cansancio. Sentía una gran paz. El tiempo se deslizaba de mis manos. Entraba en un clima de contemplación profunda. Perdía la noción de todas las cosas que ocurrían a mi alrededor. Desde mi humilde taller, te invito a descansar solo en el Señor. Entrégale tus dificultades y verás cómo muy pronto obtendrás la solución a tus problemas. Entrégale tu cansancio para que seas revestido de fortaleza y puedas cumplir con tu misión. Puedas realizar tu trabajo y deberes de estado, glorificando a Dios con tus acciones. Mostrándole al mundo que cuando se tiene a Jesús en el corazón, se es completamente feliz. Porque se tiene todo. Se ha encontrado la perla de gran valor. Vamos a pedirle al Señor en esta gracia que este don que nos ha regalado a través de estas meditaciones. Cada vez que vayamos al Santísimo, cada vez que vayamos a la Santa Misa, nosotros cuando entramos en comunión con Jesús sacramentado, podemos forjar y disponer nuestros corazones para vivir este clima de contemplación profunda y perder la noción de todas las cosas que ocurren alrededor. Eso debe pasar cuando comulgamos. Sentir ese gozo de tomar a Jesús en nuestros brazos, en el corazón, para entregar todo el cansancio y sentir alivio, bueno, de nuestro peregrinar y poder recibir esa paz que viene de su presencia. La gracia de ser contemplativos, le vamos a pedir hoy, de recuperar esa gracia de contemplar el misterio santo y lo más grande que nosotros tenemos, de una manera especial cuando comulgamos. Oración final. O celestial San José por el corazón de Jesús y el de María por tu mismo corazón. Te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de nuestras almas. Te pedimos que tú mismo seas nuestro director, nuestro guía, nuestro padre, nuestro modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes obtengas nuestra felicidad eterna. Amén. San José, varón prudente y justo, sea nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Bueno, Dios mediante, nos vemos a las 10 de la mañana por este mismo canal para la meditación de nuestro lirio perfumado. Sí, nos encontramos a las 10. Gracias, padre. Hoy van a celebrar misa. Ahorita voy para la parroquia de San Fernando, voy a hacer la misa emotiva de San José. Tengo una reunión de la red pastoral universitaria, entonces voy a ver como cuadro y ahorita en un rato te llamo, ¿vale? Los encomiendo a la santa misa ahorita que voy a hacer a las 7 de la mañana. Bueno, gracias, padre. Bueno, gracias, José. Gracias a todos. Entonces nos vemos a las 10. 10 de la mañana, hora de Miami y de Colombia. Venezuela, 11 de la mañana. Así que, bueno, nos encontramos, padre. Yo también voy a la misa ahorita. Bueno, puedo a la tarde. Bueno, nos encontramos a las 10. Que el Señor os bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chao. Chao, padre. Gracias. Amén. Bueno, nos vemos a las 10 de la mañana. Dios mediante, para meditar el lirio perfumado de la castidad. No se lo pierdan, que San José hoy nos invita a su carpintería para seguir puliendo, para seguir pasando su cepillo y barriendo todo lo que no está bien por ahí, lo que no es agradable a Dios. Volvemos a hacer, vamos a hacer la coronilla de los imposibles y vamos a acompañar a San José en sus dolores y sus gozos. Feliz y bendecido. Miércoles, José Fín. Bye.